Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más. Hoy tengo muchísimo trabajo chicas y aparte tengo que ir a la escuela de mi niño, ahorita a las 11 nos tenemos que ir él y yo y mi chaparrita también porque le van a hacer la evaluación de cómo va en preescolar. Espero y de verdad vaya muy bien y aquí en mi desayuno vean. Me hice una quesadilla enfrijolada y mi rico café. Mi niño está desesperado porque ayer me lo picotearon los angustis de mami, mami, no me puedo quitar la comezón, me rasco y me rasco y nada que se me va la comezón. Es que hay un zancudal chicas, muchísima con estas lluviecitas. Bueno, hoy está un día muy asoleado, muy rico, así que también estoy lavando ropa que tenía ya bien saturada. Quieran o no, es que pasan personas y voltean como diciendo, ¿sabes por qué esta señora habla? Ropa de que quieran o no, de que llueve, de que luego métela. Es que no tengo secadora chicas, pero mi próximo proyecto, bueno, mi próximo canje que voy a hacer, yo pienso que va a ser una secadora chicas porque me hace falta muchísimo una secadora y mire que en el catálogo de oportunidades en la empresa donde trabajo, bueno, en los premios que también te puedes ganar, está una secadora. Y que me hace falta muchísimo porque quieran o no, ahorita que está lluvioso, así ya la metes y pues ya sale sequita la ropa, no necesitas tenderla. Bien a gusto, bueno, ¿qué les digo? A lo mejor ustedes también tienen unas y bien padres y yo la verdad ni tenía ni nada. A ver qué tal, cómo va y eso. Y es otro de mis proyectos chicas, también déjenme les cuento, arreglar esa parte donde tengo mi lavadora. Está horrible, imagínense, horrible. Es una cosa horrible lo que está, tengo hasta un estante de los dueños de la casa todo enmojecido y ahí pues pongo todo lo que son los detergentes porque pues no lo puedo tirar, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Ahorita voy a terminar de desayunar y luego me voy a poner a hacer qué hacer y a tender, les digo, la ropa que tengo por tender, ahorita está ya otra lavadora, así que mis tendereros se van a llenar de ropa, ¿ok? Y como pueden ver chicas, está un poquito nubladito aquí, pero ya casi salía el sol. Y ya me puse a lavar pues ya que solamente chispeteó un poquito, no crean que fue mucho, mucho, pero bueno, espero y salga un poquito el sol. Hace ratito sí de veras estaba, no estaba tan nubladito, pero no sé qué pasó. Y ya vean, como pueden ver, está medio nubladillo. Como pueden ver, está bien solo. Vean, sí hay tráfico, pero no tanto, pero me queda bien cerquita la escuela. ¡Adiós! ¡Adiós! Y este es mi caminito de todos los días, chicas, todos los días cuando vengo por mi chaparrito a la escuela. Ahorita vamos él y yo juntos para la de, por lo de la evaluación. La verdad no sé si se vea muy bien con la cámara, chicas, ya que la tengo en la carriola de mi bebé. Pero como pueden ver, espero de verdad que sí se esté viendo, porque la traigo así sujeta en la de la carriola de mi chaparrita. Ya casi llegamos, chicas. Sí, ahorita te lo agrego, ahorita estaba checando. Chicas, ya que soy la encargada del grupo de WhatsApp de las señoras, así es que todas me pasan su número y hay veces que por brisas o así no agrego, pero ahorita llegando a la casa le agrego a esta señora su número de teléfono. Y ya llegué, así es que nos vemos más tarde, chicas. Las dejo, ¿ok? Hola, chicas, ya tengo rato que llegamos aquí. Y terminé de trapear, porque me fui sin trapear. Acabé, y ahorita voy a extender toda la ropa que dejé secar, porque como que al parecer ahí vienen las... ¿Cómo te fue, Axel? Bien. ¿Qué sacaste? Mira, traigo. ¿Qué sacaste hoy con la maestradina? ¿Qué? Se chivea, chicas. Tengo unos niños muy chiveados siempre. Muy chiveados. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Eres chiviada o no? ¿Tú eres una chiviada o no? Diles, hola. ¡Ea, ea, ea, ea! ¿Qué te gusta bailar a ti, verdad? ¿Qué te gusta bailar? Vean su tamaña colota, vean nada más. Ay, no, ya más de un año, chicas, y bien pelona que está, vean. Sí, pero ahí trato de peinar. Más divertido que el fútbol. ¿Qué pasó? Ahora sí tiene ganas de salir. Vamos a sacar una cazuela, Axel, porque vas a ayudar a cocinar un espagueti. Rico, 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 ¿ok? A ver, déjenme. Ay, es que necesito una, una profunda. Oigan, mis gatos. Las puertas que rechinan parecen gatos. En esta, Axel. No son nada de agua. ¿Es de agua? Sí. ¿Es lleno? Sí, le vamos a poner una chorrita de aceite. Mami, ¿es lleno de agua? Sí, ma. Como quiera. ¿Usted la llena de agua? Sí. Vean. El niño me va a ayudar. ¿Qué? Mirad esas puertas. Mamá, dices que no hay encima. Sí, usted dijo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y vean, mi rico espagueti. Hice espagueti. Solamente le puse salsa de tomate y salchicha y ahorita le puse... Está riquísimo. Sí. ¡Ey! ¿Qué? Ay, chicas, déjenme, les muestro mis aretes. Espérate. Vean, me los compré. Ahorita vino una asociada, vino por su pedido. Y me mostró Pues plata que ella vende Y le agarré estos hermosos adetitos Se ven muy bonitos, están chiquitos Pero se ven muy muy padres Porque si me hace falta Y aparte pues la plata se ve muy bonita Porque el oro Sale muy caro Pero la plata se ve divina chicas Chicas pues esto es todo ya por hoy Este ya son las 8 de la noche Y es hora ¿Qué pasó? Este ya Es hora de acostar a los niños Bañarlos Y hacerles cenar más tarde Porque mi esposo llega tarde Espero y de verdad Les haya gustado un poquitito más de mi día a día Y nos vemos en otro videito Bye bye